de que sigue siendo prófugo de la justicia y sigue subiendo videos a redes sociales, no sé de dónde, no, no me refiero a Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, sino a Ricardo Anaya, Ricky Riquín, Profugín, Canayín, Pendejín, sigue con sus videos estúpidos y ahora critica la transferencia del bastón de mando del presidente a Claudia Sheinbaum, no pueden vivir sin él, me refiero al presidente, dicen que del odio al amor solamente hay un pasito y estos tienen una obsesión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, qué bárbaro. El proceso entre las corcholatas de Morena fue un cochinero y una auténtica farsa, o sea, de que fue un cochinero, no hay duda, no lo digo yo, lo dice el propio Marcelo Ebrard. Usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, ¿qué puede ser más cochinero que el hecho de que a uno de los candidatos no lo dejen estar presente en el momento en el que se cuentan las boletas? ¿Qué puede ser más cochinero que usar a la policía para no dejar a un candidato ver cómo se cuentan los votos? Por eso decimos que fue un cochinero. Y también fue una farsa, porque desde un principio todo mundo sabía que López Obrador iba a escoger a Claudia. Ahora, sobre la entrega del bastón de mando, creo que es un reflejo clarísimo de dos cosas. La egolatría del López Obrador, pero sobre todo el reflejo de su mayor miedo en la vida. O sea, primero digo que de su egolatría, porque López Obrador es de esos que en el bautizo quiere ser el niño, en la boda quiere ser el novio. O sea, como buen egolatra, siempre quiere ser el señor. A ver, ya, don David. Oye, Toño, ¿no te parece hasta de circo ya estos videos de Ricardo Anaya? Y cuando el presidente habla de autoridad moral, va para todos estos personajes. ¿Con qué autoridad moral, Toño? ¿Con qué cara hablan de cochinero estos del pan? Sí, este güey. Es el colmo. Este güey que aparte de todo tiene acusaciones gruesísimas de corrupción, que están a punto de convertirse en acusaciones formales, que él asegura son parte de una persecución política, pero él mismo ha sido exhibido por sus cuates, por personajes del PAN, del PRI, que en su momento lo exhibieron como un pinche corruptazo. Yo a él, Vicente, en estos videos ya lo veo también como que, híjole, medio cansado, ¿no? Medio sacado de onda, medio como que ya harto de hacer este tipo de videos. Yo tengo la firme creencia de que es parte de una estrategia para cuando el agua le llegue a los aparejos, para que cuando finalmente la Interpol lo detenga en alguna, no sé dónde está, pero está aquí en Estados Unidos, ¿no? En alguna parte de aquí de los Estados Unidos pueda salir a sacar la carta a Guaidó y diga, es que yo soy perseguido político. Yo no es que sea un pinche corruptazo de Querétaro, ¿eh? Porque ahí es donde específicamente desarrolló sus chicanadas, sus cochinadas. Él, fíjate lo que es a un cochino hablar de cochinadas, ¿no? No, está cabrón. Luego dice, el peor miedo de López Obrador casi casi dice, soy yo, no, no. Y tú eres el peor miedo que tienes tú, López Obrador, y se transmutó en la realidad de México. Hoy tenemos a un López Obrador, el peor miedo de los fachos, como Ricky Riquín Canallín, representando, híjole, a la región ahí en Chile. Yo vi, no sé tú qué opines, pero yo vi a un Andrés Manuel López Obrador con muchísima más fortaleza en estas ceremonias por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile que el mismo presidente Boric, ¿eh? O sea, vi al presidente ahí así con un reconocimiento de la misma gente junto a Pepe Mújica, ¿no? En esta misma circunstancia con muchísima más fuerza y como representante de la región que el mismo presidente de ese país. Claro.